¿Cómo creen que va a quedar el Barça contra el PSG? ¿Y un resultado se atreve a pronosticar? 3 a 1 Yo creo que el Barça va a ganar, ya toca hacer un buen partido en Europa y creo que vamos a quedarnos a hacer ¿Y los jugadores se atreven a decir? Porque Messi tiene que seguir en su línea ¿Qué va a quedar el Barça contra el PSG? El PSG, espero que pierda, ya se calen 2 ¿Pero qué resultado crees que quedará y por qué? ¿Por qué? Pues la PSG Sí, sí Yo creo que a mí me voy a decir que no le tiene una cuarta del Barça De la caja del PSG, bueno, al menos Por lo tanto, un resultado, un 3-2, vamos 1-2 Bueno, en casa del Barça no sé 1-2 ¿Dos uno? ¿Y por qué? No lo sé, voy a decir algo Estoy seguro Estoy seguro ¿Y por qué? Porque tenemos que ganar y ganaremos Siempre que ganamos y esto ¿Se acabe en el Barça? Sí, sí ¿Por qué? Porque el Barça Porque no sé, voy al Barça ¿Por qué? Porque el PSG tiene un gran equipo y veremos lo que hace Juárez no está rindiendo lo que yo creo que debe rindir Pero claro, el equipo pasare también fue bueno. Nosotros vinimos a jugar contra un Celta, que me dio la paliza, y tuvimos suerte con el Valencia. Hoy tenemos un equipo de campanillas, y tenemos la gente que viene.